Bueno, ¿qué tal amigos de Radio La Unión y Tendencia Online El Salvador? Mi nombre es José Luis Villegas. Bueno, estamos en vivo desde la ciudad de Conchagua, donde estamos ya celebrando las fiestas titulares 2023. Y por supuesto, nos acompaña Don José Mauro, artesano de la zona, quien también vamos a hablar un poco con él. Ya dentro de poco va a dar inicio el concierto en vivo de la Sinfónica de El Salvador. Así que la invitación es para las personas para que no se pierdan el gran concierto en vivo en el Parque Central. Por ahí, si mi camarógrafo puede hacer una toma de cómo está el ambiente a esta hora. Estamos en vivo desde la bella ciudad de Conchagua, donde estamos ya a punto de ver la Sinfónica, donde también le vamos a dar cobertura, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Don José. Un placer saludarle a través de Radio La Unión y Tendencia Online. Gracias, igual. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando a través de este medio de información. Gracias por venir a Conchagua. Cuéntenos un poco del año pasado, en relación de hoy, cómo ha estado el movimiento, el comercio local en la zona. Fíjense que en primer lugar queremos agradecer a todos los amigos turistas regionales, cuando digo regionales de la zona oriental, vienen a Conchagua por venir a visitarnos, por muchos factores, una de las cosas que Conchagua le ofrece al turista es un clima de tranquilidad, de paz y de todo. Ahora bien, pues, en comparación a lo que decía, pues con los motivos de las fiestas titulares en honor a San Sebastián, pues hemos visto una gran afluencia de personas. Yo siempre soy de aquellos que digo que las fiestas, las ferias, lo hacen los habitantes de los diferentes lugares. Sabemos que las alcaldías, pues, tienen ciertos motivitos de que no tienen los fondos suficientes, pero déjeme decirle que Conchagua, pues, ha unido esfuerzo sus autoridades, pues, y de cualquier manera, las fiestas están desarrollando muy exitosas. Excelente, y por supuesto, Conchagua es una ciudad de cultura y tradiciones. Coméntelos un poco sobre lo que está ofreciendo como comerciante artesanal de acá de la zona. Fíjense que el lema de Conchagua, tierra de costumbres y tradiciones, Conchagua, pues, ha sido una cuna de muchas tradiciones y muchas costumbres. A la par de un desarrollo turístico que se está llevando acá en Conchagua, déjeme decirle, estamos apareciendo muchas personas con arte. Aquí vamos a encontrar arte en pintura, arte en música, y yo, pues, que me dedico al tallado de madera, a elaborar artesanías donde los turistas, pues, pueden llevar un recuerdo a sus lugares, propio de esta región. Bueno, por acá también podemos apreciar las hondillas. ¿Una toma por acá? ¿Esto usted lo... No, aquí lo que hacemos es que entre los artesanos nos echamos la mano. Pero hay artesanos que estamos trabajando de la mano, los apoyamos y, pues, nos dan oportunidad de que vendamos sus productos y, por supuesto, ofrecerles sus productos al público. Coméntelos un poco sobre lo que usted elabora como artesano. Fíjese que mi dedicación es... Yo estoy elaborando lo que son rótulos en madera para negocios y el tallado de las máscaras tradicionales, que es lo que me ha llevado un poquito más adelante. Verá, y todo lo que es producto de madera. Sí, más que todo, las máscaras, pues, siento que a través de pedidos, las maracas, muy bien, todo lo que es producto de jícaro, verá, lo hacemos. Verá, y cosas de madera, verá, cuando digo cosas de madera, pues, estamos a... ¿Esto de usted lo elabora? Estas son las maracas, verá, elaborado desde jícaro, verá, desde jícaro, cutuco, morro, esto sirve para acompañar la música en los coros o en las músicas, verá, escolares. Verá, es un producto elaborado a mano. Hay muchos residentes en Estados Unidos, en el exterior, que llevan esto ya como simbólico de nuestro país. Cabalacía, verá, y muchas personas de los que vienen llevan estos recuerdos típicos, con recuerdos típicos como los trompos, los yoyos, las hondillas, los capiruchos, y otra serie de cosas que nos identifican en la cultura norteamericana. Desde que dio inicio las fiestas titulares en Conchagua, ¿cómo ha estado el movimiento económico? Fíjese que yo la puedo calificar de buena, porque con solo ver que los negocios se abarrotan y que el turista viene, pues, como le dije al inicio, por muchos factores, verá, su gastronomía. Conchagua le ofrece una gastronomía a la gente que viene no tan cara, yo le llamo no tan cara, porque es acceso, que vayan llenito, gastando menos, pero a la par de eso, pues, todas las ventas de artesanías y otras cosas han tenido buena venta. Excelente, bueno, acá los encontramos con don José, artesano comerciante local de la zona. ¿Cómo lo pueden contactar? A través de redes sociales, para las personas, pues, me imagino que también da algún pedido por mayoría al detalle. Sí, claro, este, bueno, siempre mi número, ahí aparezco en las páginas, de verdad, como José Mauro Reyes, artesano de Conchagua, pues, mi número es 71-62-49-85. Este, prácticamente los pedidos los hago a través de, de, cuando hay, hay, hay reservación, verá, yo quiero que me haga esto, nada menos ahorita, pues, tengo un encargo de aproximadamente de unas 12 máscaras. El gobierno está llevando a cabo un proyecto de, de apoyo a los artesanos, y han acudido a mi persona, pues, a que les elabore una máscara de cierta tanza del país. Bueno, y esto es importante que lo, lo menciona, ya que están tomando en cuenta el talento local de, de, de Conchagua, para las personas que no saben, ¿verdad? Don José es un artesano profesional en el área, y por supuesto, pues, acá los encontramos en su, en su comercio, en su negocio, para dar a conocer un poco también de lo que él está ofreciendo al público para estas, eh, fiestas titulares en Conchagua, eh, ¿dónde podemos encontrar, si los hace mención, don José, de, de la variedad? Eh, sí, fíjense que, para, para los amigos que nos escuchan, pues, tenemos una variedad de artículos de madera, como servilleteros, eh, tenemos cuadros, tenemos, este, hondillas, capiruchos, yoyo, eh, cuadros decorados, pero hay llaveros, lapiceros y todo, como dije al inicio, pues, algo que nos identifica nuestra cultura, así que, pues, agradeciéndoles a ustedes por esa buena voluntad que han tenido de visitar Conchagua. Y gracias a usted también por darnos la oportunidad, pues, de, de, de esta entrevista, donde también, pues, hemos tenido la oportunidad de, de, de conocerlo, y de conocer también su talento en todo lo relacionado en artesanía. Muy bien, muchas gracias. Hacer la invitación a las personas para que, pues, sigan disfrutando de estas fiestas titulares en Conchagua. Sí, sí, claro, yo invito, como, como propio de la comunidad para que vengan a Conchagua. Estamos quizás al ombligo de la fiesta, porque hoy vamos a tener el concierto de la Sinfónica del Salvador, un concierto que esperamos con los brazos abiertos, y, pues, para el día de mañana también hay fiesta, y la fiesta de Gala el 19 con los hermanos Flores, y el día 20 es la tarde cultural con las danzas propias de Conchagua. Así que los invitamos para que vengan. Verás, muchas gracias por venir, pues, y gracias por su entrevista. Gracias con las tomas de la variedad de mercancía que don José está ofreciendo. Ese está ubicado esquina opuesta a la cancha de básquetbol de acá del centro de Conchagua. Regresamos a cabina. Recuerde, vamos a estar llevando totalmente en vivo el concierto de la Sinfónica del Salvador, donde ya falta poquito para dar a conocer, ¿verdad?, este tremendo eventazo acá en las fiestas titulares de Conchagua. Para Radio La Unión y Tendencia Online, José Luis Villegas. Muy bien, gracias.